Hola, tía. ¿Cómo estás? ¿Recidiste regresar? Sí, no. Sí, licenciado, ya. Estás muy elegante. ¿Nos vemos en el museo, entonces? Me parece perfecto. Muy amable, gracias. ¿Vas a ir a algún lado? Pues no, no, tía, estoy trabajando aquí. Pero es que estás muy elegante. Pues tengo que estar presentable para llevar a cabo los negocios de mi padre, ¿no? Ah, es que pensé que no trabajabas ya en la agencia. No, 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 ya, ya dejé de trabajar en la agencia, estoy llevando la campaña de Martínez. Ah, espérame tantito, ¿eh? Sí, con el licenciado Riquelme, por favor. Ah, sí. Mauricio. Ajá, oye. Habló Héctor que quiere una copia de la lista de invitados que ha confirmado. Ok. ¿Te encargas de eso? Yo, yo, yo. ¿La tienes aquí? Sí, aquí la tengo ahorita. Cayetana, ¿qué haces aquí? Pues vine a visitar a la familia. Espero que no sea nada malo. No, 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 por supuesto que no. Veo que Mauricio está trabajando contigo. Sí, y muy eficientemente, yo necesitaba un asistente y lo está haciendo muy bien. Pues no me lo habías dicho. No, hombre, es que con todo esto de la campaña no sabes el trabajal que tenemos. Sí, claro. No creas que ha sido mala intención de mi parte, sino que no tenemos un respiro. ¿Verdad, Mauricio? Ni un minuto para... Papá, papá, ¿quieres que mande también la lista de los periodistas acreditados? ¿Esto aquí? Aquí la tengo. A ver, enseñándole. Bueno, se lo agradezco mucho, ¿eh? Muchas gracias. Ahí está, ahí está. No, no es eso. Santiago. Ahí está, ahí está. Santiago, ¿has hablado con Eugenio? Este sí. No, hombre, este no. Ya te... ¡Santiago! ¿Qué? ¿Que sí has hablado con Eugenio? No, no he hablado con Eugenio. ¿Este no? ¿No? Licenciado. Licenciado. ¿Qué? Te llame el director del museo. ¿El Franz Mayer? Sí. Ah, ahí voy, ahí voy. Bueno, ahorita lo checamos, ¿eh? Ok. Santiago. Permíteme, permíteme, querida. ¿Dónde está mi bolsa? ¡Dianita! ¿Cómo estás? Ay, no sabes la emoción que me da volverte a ver aquí en la casa, porque estaba muy asustada cuando te fuiste. Ya vestía, necesitaba estar sola. Ay, Yanita, pero por lo que me enteré, pues no escogiste el mejor sitio. Y una niña como tú, de tan buena familia, pues no puede vivir en cualquier lado. Hija rodeada de gente que hay. Tú ya sabes. Tía, no me sermones, ya me sermonearon todos, por favor. Licenciado. Tía, hola, hermanita, chiquita, hermosa. Ay, tienes la flor más bella del ejército. ¡Ajense, no griten! Bueno, esto sí es un milagro. Mi hermano y sus tres hijos en la casa. Tía, ¿cómo estás? Ven acá, tía. No, 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 me vayas a tocar. Ay, tienes grasa. Oye, chiquita, préstame, préstame. Mira, tengo que hablar contigo muy seriamente. Estoy arreglando el bochebote de mi coche y necesito unas mariposas para el generador. No me tardo en nada, los voy a comprar y me prestas tu coche. Ay, ¿quieres mi coche? Es mi hermano, si no lo llevaba. Ya sabía que tanto amor no podía ser verdad. Pues mira, se alejan de ti. No, no es verdad. ¿Cuál se alejan de mí? Ay, maldito. ¿Qué? ¡Hombre! Eugenio. Eugenio. De chiquita. Ay, ay, ay. Eugenio, no te vas a llevar el coche de tu hermana. Oye, además de todo, me está pegando, papá. Eres una bucita. Ay, ¿qué es? Es que a ninguno de ustedes le interesa que me voy a ir a vivir con Gustavo Prieto. ¿Y quién es Gustavo Prieto? Son de los Prieto de Pachuca, tía. ¿Qué Prieto es, tía? El único hombre de mi vida, el único que he amado, con el cual hubiera podido formar una familia de no ser por tu padre y por tu tío Álvaro. ¿Otra vez? Me lo vas a reprochar toda la vida, Cayetano. No, no te lo voy a reprochar más. Gustavo quedó viudo hace un par de años y me pidió una segunda oportunidad y yo acepté. Ay, tía, ¿a poco vas a enamorarte de tu novio de hace años, por favor? Te vas a casar a tu edad, tía. Tía, sí sabes que Pachuca es la capital mundial del aluminio dorado, ¿verdad? Bueno, y después no lo estás viendo, ¿eh? Bueno, y es que todos ustedes sí tienen derecho a hacer su vida, menos yo. Únicamente he conocido dos hombres en mi vida, los dos mocosos que yo crié, los únicos. Pronto, pronto cumpliré 60 años y me siento una fracasada. Ay, no, tía, tampoco diste. ¡Estaré vieja! Pero tengo la intención de quitarme el fracaso de encima y reemplazarlo por un hombre. ¿Cómo la ven? Oye, Pachuca no es tan feo. No son los de Pachuca. Si son los de Pachuca, está bien, hay pastes, ¿no? Pues hay pastes, pero, pues, todo está lleno de aluminio dorado, hijo. ¿Cómo puedes vivir ahí? Parece ser que los de la televisión no están a gusto con las luces que tienen los del espectáculo, entonces quieren llevar las suyas. Alejandro. Aquí estoy, Isabel. Alejandro, ¿oíste lo que dije? Lo de las luces. Sí, apóyalos, por favor. Sí, yo me encargo de eso. Cecilia. Sí, Isabel. Ay, sí, sí, ¿por qué nunca estás? ¿Dónde debes estar? Aquí estoy, Isabel. Bueno, este, ¿ya tienes las cortesías para la prensa? Ya, ya está todo. Incluso en cada una de las carpetas metimos las fotografías de todas las semifinalistas y es para todos los reporteros. Ok, ya, mándaselas cuanto antes. Alejandro. ¿Qué pasó, Isabel? Habla al licenciado Mixtanga y dile que le vas a mandar todos los recortes del periódico, todo lo que ha salido del concurso, en la prensa, en la publicidad y todo. Cecilia, oye, también habla a la gerencia del hotel porque las chavas, las concursantes, se están quejando de que los meseros y los bellboys no las dejan en paz, que las están acosando todo el tiempo, pero también que las mandan así medio encueraditas por todos lados. Alejandro. Aquí estoy, Isabel. ¿Dónde está Laurita? La señorita se sigue asoleando en Ciguatanejito. Ah, en Ciguatanejito. Sí, se va a estar pronunciando para mixtanga, yo creo. Sí, a ver si nos mandan la postal. Bueno, ama, comunícame con Bernard, por favor. Oye, pero yo tengo cosas que hacer, yo no soy secretaria. Comunícame con Bernard, por favor. Bueno, ¿y quién es Bernard? El estilista. Entonces, por favor, te coordinas con Alejandro para ver lo de las luces. Claro. Y tú me ayudas con lo de las carpetas, eso lo tenemos que sacar inmediatamente. Cecilia, tengo tu alcalde. ¿Sí? Buenos días. Cecilia. ¿Qué pasó con ella? Isabel, podemos hablar. ¿Qué? ¿Ahorita? Sí, sí, necesito hablar contigo ahorita. Asunto. Pásale. Gracias. ¿Por qué viniste? ¿A dónde querías que te buscara Isabel? Ni siquiera sé en qué hotel estás. No, Eduardo, es que no tenías que haber venido, por lo menos me hubieras avisado. Ya no podía más, Isabel. Estos días sin ti han sido... Desde que te fuiste, Isabel, no... No oigo, no veo, no entiendo nada. He tenido muchos problemas en el trabajo, Isabel. No me... No me puedo concentrar. Ya he tenido muchas equivocaciones. Isabel, he venido a pedirte a... A rogarte que vuelvas conmigo, por favor. ¿Sí? Eduardo, mira... Ha pasado muy poquito tiempo. Es normal que te sientas... Dolido. Pero vas a ver que con el tiempo vas a volver a ser el mismo. ¿Cómo? ¿Cómo puedes decir eso, Isabel? ¿Crees que podrías ser el mismo sin ti? Es imposible olvidarte, Isabel. Lo nuestro no es una aventura que se pueda olvidar con una noche de borrachera y otra mujer. Lo intenté. No confío eso, lo intenté. Fue a un bar, conocí a una mujer, nos fuimos a mi departamento y no pude, Isabel. No, no me digas eso, por favor, ¿sí? Es que no pude, Isabel. Cuando la empecé a besar, me di cuenta que jamás, jamás podría sustituir tu boca con otra boca, mi amor. Tu cuerpo con otro cuerpo. Sabes que es fuerte lo que tu corazón dice que tienes que hacer. Tú miras mis ojos y ves en el fondo de mi alma que dice, ven. Aunque intentemos frenar el deseo, lo que sentimos no se puede apagar. Y soy tan débil al calor de tu cuerpo. En tu piel me enrede por dejarme llevar. Y diga, mujer, ¿qué quiere usted? Que el mundo nos separe o el amor de los dos. ¿Quién puede juzgar si está bien o está mal? Que esta locura nos pueda llevar más allá. Y diga, mujer, ¿qué quiere usted? Que el mundo nos separe o el amor de los dos. ¿Quién puede juzgar si está bien o está mal? Que esta locura nos pueda llevar más allá. No, no, nuestro ya no puede ser, de verdad. De verdad, es que ya terminó. No, mi amor. Mi amor. Eduardo, por favor, no hagas eso, por favor. ¿Por qué reconoce, no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tú y yo somos el uno para el otro. No, Eduardo. No, no, yo ya no, ya no. Yo ya tengo que buscar mi lugar en otro espacio, en otro tiempo. Ya lo nuestro ya fue. Tú no estás en ese espacio. Mira, yo te agradezco todo lo bonito que me diste. Gracias. Y ya se terminó, Eduardo. Adiós. Chao, Alejandro. ¿Le viste lagrimos a Eduardo? Sí, oye, pobre cuate. Yo creo que era si Isabel ya le dio cuello, ¿no? Yo creo que sí. Oye, ¿tú crees que Isabel regrese con el licenciado? No, no creo. Los hombres nunca perdonan una infidelidad. Oye, ¿por qué no? Yo sí la perdonaría, pues, una mujer así. Ay, bueno, porque tú eres... bueno. Ay, ¿ya ves cómo eres? Mucha chilena. Mucho tiro a gol, mucha jugada fantástica, ¿verdad? Mucha estupidez es lo que tienes, Gabriela. Mucha estupidez. No, los hombres quieren fútbol. Hay que darles fútbol, ¿verdad? Será un acontecimiento para Radio Platoli. Bonito acontecimiento resultó ser. Ay, Gabriela. Gabriela, carajo. Un hombre fundó una estación, su hijo la hereda, el nieto la mantiene con mucho trabajo y tú en 90 minutos de fútbol destrozas todo. Bueno, pero, ¿qué no te enseñaron a medir tus consecuencias? ¿Los actos? ¿Qué no te enseñaron? Bueno, y si te enseñaron, pues, se te olvidó, ¿verdad? Se te olvidó todo lo que te enseñaron. ¿Qué no te olvidó? Bueno, llámale. Llámale y pídele un favor, ¿verdad? Llámale para variar y pídele un favor. ¿Por qué no te enseñaron a medirte, por favor? Minza, 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 minza. Gerenta de programación. ¿Qué titulazo? Gabriela Muñoz, la gerenta de destrucción deberías de ser. Bueno, llámale. Llámale, Gabriela, ándale. Otro favorcito. Santiago, no me pese. ¿Eh? Por favor, llámale. Bueno, entonces, cuatro micrófonos. ¿Qué? A ver lo que sigue, lo que sigue. Ya, esa ya existe. ¿Ese de 28 mil watts? No. ¿Cómo que no existe? Bueno, pues, mándeme lo que usted considere prudente, señorita. Ajá. Bueno. No, no entiendo. Gracias. Señor, no sé. A ver, permítame. Ay, licenciado, es el de audio, que no entiendo nada. A ver si usted sabe, porque yo no. Bueno. Sí, señor. No, pero de audio... Ah, no, usted es el de iluminación, hombre. ¿Cómo de audio? Ah, bueno. No entiendo, de todas maneras. A ver, sí, dígame, señor. ¿Cuántas torres? Cuatro torres. Ajá. ¿Licos? Bueno, sí, licos. Mire, es que yo no sé de eso. Usted, yo necesito llenar ese espacio, ese ámbito de luz. Usted, dígame, por favor. Bien. Cuatro licos. Y un seguidor. Sí. Un seguidor. ¿De cuántos watts? Patrón. Rosa Burra, que se divierta. Gracias. Ya ves, ya te dijeron burra. Ah, sí, sí, ya ves en eso. Oye, no, pues ahora el que está extrañado soy yo. Hace como diez años que no me invitas nada. No, pues hace como diez años de edad beber un buen, hasta tomar un chesco con tu viejo jefe. Sí, pero ya hace como cinco de eso, ¿no? Pero ya caíste en la edad y que los chavos piensan que los papás son alcancías. ¿Y qué? ¿Cómo te sientes? Igual. ¿Sabes qué? Es muy raro. Hoy en la mañana no podían ir a su raro. Pues tiene razones de ser uno de esos virus que están andando hoy en día. Primera cosa. Perdón, perdón. Jovenazo, estoy abriendo a todos con mi chavito. ¿Me dan chance tantito? Un momentito. Gracias. Sí, hombre. Es que los virus esos les meten medicina y se ponen más chonchos en lugar de morirse. Es que los ganamos, te lo dije. ¿Qué? Lo siento, porque se perdieron. Perdón, perdón. Este, ¿me permiten un segundito? No, sigan jugando, ¿no? Nada más estoy arreglando una cosa con mi chavo. Es como dice García Márquez, mano. Los marcianos no creas que son unos monos verdes con cuatro manos y dos ojos que les dan vueltas. Son los virus y van a acabar con nosotros. ¿Y qué? ¿Cuándo vas a llevar los resultados al médico? El lunes. Ah, pues, te acompaño. Uy, sí, sí, que es un milagro, estoy acompañándome al doctor. La última vez fue... No, la última vez ni me recuerdes, mano. La última vez fue porque te vomitaste, por eso fue la última vez. Exactamente. Te vomitaste tú, hasta echaste el perejil y estaba echando raíz ahí en tu carro. Espera. Ramírez, perdón, perdón. Dame chance tantito, mano, ¿no? Espérenme, estoy arreglando un problema conmigo. No me tardo nada. Yo les aviso. Gracias, ¿eh? Claro. Bueno, ¿qué te vas a pasar callando a todo el mundo? Mejor no me hubieras invitado a tu sala, ¿no? Oye, este... Pues, de veras, yo te acompaño, mi hijo. No, hombre, no hace falta. Ya no soy un niño. No, yo decía porque... Bueno, mira, esta semana me iban a llegar unas gargantillas, pero me cancelaron el pedido. Y, pues, te puedes ir a quedar a la casa y vamos a ver al médico. Y, además, lo de la moto, la moto chopper, ¿no? Como yo no sé nada de eso, pues, tú me dices cómo está lo del modelo. No digo que te la vaya a comprar, pero lo podemos seguir discutiendo. Pues, así ya cambia la cosa. Eso. Salud, salud. Salud, salud. Chile. Salud. Muchas gracias. Gracias a todos, señores. Y tu papá, ¿cómo está? Últimamente no lo he visto. Muy bien. Está metidísimo en lo de Martínez en la campaña. Sí, pero dile que se acuerde de su viejo amigo, ¿no? Ajá. Pau me contó que Diana volvió. ¿Ah? Sí. Sí, mi mamá la convenció. Esa es una excelente noticia. Santiago debe estar muy emocionado y con razón. Claro. El sufrimiento de un padre debe ser enorme, sabiendo que su hija puede estar viviendo en quién sabe qué lugar. Si mi Paulita se fuera a vivir a un cuarto de azotea, yo creo que no lo podría soportar. ¿Y Mauricio? Mau, pues, bien. Ahí anda con mi papá echándole la mano en la campaña. Ay, esta carne está dura, no sabe a nada. Mi amor, es la carne que siempre prepara Mari. Ah, pues, oídele, fue la inspiración a esta muchacha. ¿A ti te parece que está dura, hija? Ah, no. ¿Y la tuya? No, no, la mía no está dura. Ah, pues, claro que no. Sigues conservando el mismo apetito que tenías desde niño. ¿Recuerdas que en las fiestas de cumpleaños de Paulita tú eras el único que repetía pastel? No. Voy por las medicinas. Pero eso, eso me costó varias caries, ¿eh? Ah, mira, pues, afortunadamente, Paulita va a estudiar odontología para que te arregle las caries y los dientes rotos a mí por comer esa carne. Oye, mi amor, en estos días es tu cita, ¿no?, de la entrevista. La próxima semana. ¿Y cuándo te avisan si te aceptaron, Pau? Ay, no sé. Seguramente vas a ser una de las mejores aspirantes. ¿Para qué le pasa? Papá. No voy a ir a esa entrevista. ¿No? ¿Por qué? Porque no pienso ir a la universidad por ahora. ¿Por qué? Don Ernesto, yo le quería decir que que me quiero casar con su hija. ¿Casarte? Sí, de hecho, bueno, no es que yo quiera nada más. Queremos casarnos lo antes posible. Eugenio y yo estamos enamorados desde chiquitos y ya lo hemos platicado. Tenemos muchas cosas en común y queremos tener un futuro juntos. Mira, mi amor, yo sé que se quieren, pero bueno, su relación ahora solo es un noviazgo. Un matrimonio es una relación más fuerte, más seria, un compromiso más fuerte, una mayor responsabilidad. Lo queremos afrontar, ¿eh? Lo que sea, le vamos a entrar. Hijos, miren, es natural lo que ustedes están sintiendo. Yo sé que les gusta estar juntos, pero es que crecieron como hermanos. Eso no quiere decir que estén enamorados realmente. Papá, lo estamos. Mira, Ernesto, de hecho, yo quisiera hacer una familia con Paula, tener una casa, vivir juntos, envejecer juntos. Ay, por favor, hijos, pero ¿cómo piensan en envejecer si no son más que un par de niños? Mamá, no somos unos niños. La decisión ya está tomada. Eugenio, ¿cuál es la prisa? Digo, acabas de terminar la preparatoria, ninguno de los dos es profesionista todavía, ¿de qué van a vivir? Pues, no sé, voy a tener que conseguir un trabajo, eso es obvio, claro. Eugenio, ¿trabajar en qué? ¿Pero si no sabes hacer nada? ¿Dónde vas a conseguir un buen trabajo que te permita sostenerte a ti y sostener a otra persona? Claro, pues, a otras dos. ¿Qué? Estoy embarazada. ¿Qué estás diciendo? Eugenio y yo vamos a ser padres. Queremos tenerlo. Mi amor. Te lo suplico. Dime que es... que es una broma estúpida, ¿sí? Ernesto, no, no es broma, ¿eh? Ya vimos a un ginecólogo. Cállate. ¿Embarazada? ¿Pero qué clase de mujer eres? Pensé que tenía una hija decente. ¡Papá, por favor! Ernesto, cálmate, por favor. ¡No, no te metas! ¡No es tu hija decente, Ernesto, eh! ¡No hizo nada malo! ¡Tú cállate! Eres un vago bueno para nada. Apenas acabas de terminar la preparatoria. ¿Me quieres decir cómo demonios te vas a hacer cargo de mi hija? Ya te dije que tengo que trabajar. Ya lo sé. ¿En qué? Pues no sé. ¿Qué? ¡Canejando un percero de mecánico! ¡Eres un estúpido irresponsable! ¿Cómo te pudiste aprovechar? ¡No, no, no! Él no se aprovechó de mí. Lo hicimos porque estábamos enamorados. ¡No, no, Ernesto! A ver, dame esa, mi hijo. ¡No! ¡Ay, Ernesto! ¡Contrólate, por favor! ¿Controlarme? Tengo una hija que resulta una desvergonzada. ¡Me estás pidiendo que me controle! ¡Papá, por favor! ¡Esto no lo planeamos! ¡Sucedió! Solo te estoy pidiendo tu apoyo para que nos ayuden a solucionarlo a lo mejor y llevarlo a lo mejor, por favor. ¿Cómo es posible que me estés diciendo todo esto con tanta tranquilidad? Confiamos en ti. No te pusimos ninguna limitación porque pensábamos que eras una señorita responsable y decente. Pero, ¿cómo no te acercionaste de esta manera? Te dimos todo. Te dimos amor. Te mandamos a Estados Unidos porque querías ir a aprender inglés. Te trajimos de regreso porque ya no querías estar allá. ¿Y para qué regresaste? Para meterte a la cama con este pinacate. ¡Mirme, ¿qué quieres? ¡Que aborte! Más te valdría. No te preocupes. No vas a conocer a mi hijo. Desde luego que no. Y ni a ti tampoco. Ernesto, por favor. ¡Ernesto! Ernesto, cálmate. Los muchachos cometieron un error. Error. Ya más error a semejante estupidez. Pero es que apenas son unos adolescentes y además ni siquiera están casados. Sí, lo sé. Lo sé, pero ya está hecho. Mejor haríamos en pensar cómo vamos a manejar esto de ahora en adelante. ¿Eh? Yo te voy a decir cómo lo vamos a manejar. Ernesto, tú puedes olvidarte que tienes padre. ¡Tú te puedes decir mucho al demonio! Y no esperen apoyo de mi parte porque no lo van a tener. Y usted, señorita, mañana mismo se me larga de esta casa. ¡No! Si en verdad están tan enamorados, arreglen sus problemas como mejor... ¡Ernesto, no! Papá, ¿vas a dejar que me vaya a vivir a cualquier lugar? ¿Vas a abandonarme ahora que más te necesito? No te comportaste como una hija digna de mi apoyo, sino como una mujerzuela, ¿eh? Así que, ¿qué esperabas? Ay, sí. El dolor de un padre sería inmenso al ver a su hija viviendo en un lugar cualquiera. ¡No podría soportar ver a Paulita así! Yo hablaba de la Paula que conocía, no de la desvergonzada que empiezo a conocer. Ernesto, Ernesto, por vida tuya, no te hace bien ponerte así, por favor. Si algo me llega a pasar, échale la culpa a esta. ¡Ernesto! ¡Ernesto! A ver, no puedo creerlo. O sea, no esperé que nos felicitaran, pero tampoco esto. Yo sabía que íbamos a tener problemas. Y nos faltan tus papás. Mira. No te quiero ver así. Ya, no quiero que te alteres. Imagínate que la ratita se pone a llorar. Ya salí del córner. Vamos a salir adelante con... ...los en el apoyo de tus papás. ¿Eh? Es que... ¿Cómo pudo tratarme así? Te voy a prometer una cosa. A partir de este momento, me voy a permitir que nadie te haga daño. ¿No? Así sea tu papá o sea quien sea. Nadie. No tenías por qué ser tan duro con ella. ¿Pero cómo pudo hacernos esto? Ernesto, yo tampoco estoy contenta, pero corriendo la de la casa no solucionas nada. Mira, por favor, no te entrometas. ¿Cómo que no me entrometa? ¿Se te olvida que yo soy la madre de Paula? Estás decidiendo tú solo algo que nos corresponde a los dos. ¿Te acuerdas cuando nos casamos? ¿Recuerdas que yo quería tener cinco hijos? Desde el momento en que te embarazaste, yo tenía la ilusión de tener un hijo varón. Entonces se presentaron las complicaciones del parto. Yo me estaba volviendo loco pensando que podría perder a mi mujer. Y cuando el doctor te dijo que sería peligroso que volvieras a concebir, yo tuve que renunciar a mis sueños de tener una familia grande. Y le prometí a Dios que cuidaría al hijo que me mandara. Que lo educaría para que fuera un hombre de bien. De que yo le daría todo mi amor. Y resulta que fue una niña. Dios sabe que me enamoré desde el momento en que vi a mi hija. tan, tan delicada, tan frágil. Y a medida que iba creciendo, mi niña se parecía más a ti. Tan detallista, tan amorosa. Yo cada día, cada día la amaba más y más. Tenía la ilusión de que Paulita se casara con un hombre brillante, con alguien que la mereciera. Eugenio es hijo de Santiago. Pero tú y yo sabemos que no tiene ningún futuro. La cuidé como una flor. La eduqué para que cuando creciera se comportara como una mujer decente. Y ahora resulta que va a tener un hijo porque un patán la convenció de que se acostara con él. ¿Cómo no quieres cambiar? Pepe, preocupe. Ahora resulta que por una irresponsabilidad de mi hija yo voy a tener que seguir trabajando duro para poder responder por un niño cuyos padres no son capaces de criarlo, de cuidarlo adecuadamente. Ahora resulta que voy a tener que hacerme cargo de un nieto cuando ni siquiera sé si voy a ser capaz de seguir trabajando. Cuando ni siquiera puedo ir al despacho con toda tranquilidad. Cuando no puedo orinar de pie y mirando de frente como lo hace cualquier hombre. Bueno, ya está. Yo voy contigo y hablamos con esas personas. Ay, nadie te escucharía, Gabriela. Ah, ¿cómo no? Yo ya me hice escuchar una vez por un presidente de una cadena muy importante. Sí, pero yo soy el dueño y representante legal de la emisora. Tú no. Pero yo soy quien hizo el error, no tú. Pero la responsabilidad es mía. Ante RTC, ante la comisión dictaminadora, yo soy el único responsable. Yo soy el único que puede defender. Yo soy el único que puede alegar y tú solamente eres una empleada. Tienes razón. Salvador, perdón. Me siento fatal. Sí, me imagino. Pero bueno, ya no hay nada que podamos hacer. No, no digas eso. Radio Tlatoli tiene que seguir existiendo. No sé, ¿qué tal si... si convocamos a los radioescuchas, a los vecinos y ellos hacemos una marcha? Está bien, ya no voy a dar ideas, me voy a callar. Oye, ¿cuándo piensan decidir nuestro futuro? ¿Cuándo nos dicen? Bueno, tu futuro. No sé, no dieron fecha. Comunicarán el fallo por escrito. Bueno, pero ya. Salgamos a caminar, vamos al cine, sí, después vamos a cenar con la promesa de no hablar más de Radio Tlatoli. ¿Cómo? Ya. ¿Vamos? Ya. Bueno, pues, voy por mi saco. Ok. Ay, Salvador, perdón. La verdad es que no tengo ganas de salir, me siento triste, quiero estar sola, pensar en mi futuro, no tengo trabajo, no sé qué voy a hacer. Ya, 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 Yo te voy a ayudar, te lo prometo que te voy a ayudar, no sé cómo. Ahorita no estás tú en condiciones de ayudarme a mí, ya veré qué hago. ¿De verdad no quieres salir? De verdad. Gracias, Salvador. Solo te quiero decir una cosa que me imagino que ya sabes. Estoy enamorado de ti. por favor, de esto. Bueno. No, no, esta ha sido la locura, Gabriela, estoy muerto. Pues, mira, pasamos gran parte del día haciendo las llamadas con Mauricio para confirmar la asistencia de los invitados, lo que hicimos hacer personalmente. Luego vino el jefe de campaña y estuvimos coordinando todo lo de seguridad y todo eso. Luego el de prensa porque quiere que hagamos dos páginas más para el discurso. Aquí, perdóname. Aquí, aquí, aquí. Aquí, ok. Aquí, ok. Sí. Y ahorita estamos haciendo las acreditaciones y todavía no las terminamos. ¿Y piensas terminar hoy? Pues, quisiera, pero no creo. Y para mayor lujo a Eugenio se le ocurrió hacer una cenita para celebrar que terminó la prepa. Bueno, pues, ni hablar, ¿no? Las obligaciones familiares son muy importantes. Pues, sí. Como comprenderás, va a estar difícil que nos veamos hoy. Claro. No te preocupes. Sí, yo también te quiero. Un beso. Un beso. Ay, don Omar, don Omar. Ay, Gabita. ¿Cómo estás, mija? Buenas noches. Tiene tiempito. Tiempito. Para ti, mi amor, es lo que me sobra. Pásale, por favor. Todo re triste, Gabita. ¿Tú también? Sí. Fíjate que no sé qué le pasa a la mire. Siéntate, mi hijita, por favor. No, no, no. Quiere caminar. Ya le hice su cirugía. Fui a conseguir esta llavecita ahí arriba para ver si eso es. Ya le hice su cirugía. Ya le moví todo. Chequé el motorcito. ¿Qué, las pilas? Ay, no, mi amor. No digas tonterías. ¿Cómo voy a usar pilas? Es un tren eléctrico. Mira, la corriente alterna pasa por la vía. Y de la vía viene la rueda y luego va la bobina que es lo que mueve el motorcito. Sí, perdón, no sé. La negra, la gosari, esa sí, mira. La reviene, mírala, mírala. Pero mi miris, mi consentida. No quiere, no quiere. ¿Y qué será entonces? Pues no sé, mi chitaniza. Eso me hace que es un mal agudio. Ni se preocupe, don. ¿No? No. Todo lo malo que pudo haber pasado ya pasó. Lo siento, Héctor. De veras lo siento. No, 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 hombre. No, la idea, la idea era que, la idea era que te mencionara un par de veces, Héctor. Pues sí, sí, discúlpame. Yo la regué, yo tuve la culpa. Pensé. Héctor, yo pensé que era una propaganda discreta, que era algo adecuado, pero sí, solo un par de veces y pues... Está furioso. Te prometo, jamás volverá a ocurrir. No, no, yo lo voy a hacer, ¿sí? Yo voy a supervisar cualquier mención tuya personalmente. Te ruego me disculpes. Ay, ¿en qué líos me mete Gabriela? Licenciado, me firme, por favor. ¿Qué es esto? De las luces. Acaba de llegar mi mamá. A ver, atiéndela, hijo. Este... Todavía tengo que checar ahí unos pendientes. ¿Quieres que te ayude? ¿Algo? No. Lo que quiero es pensar antes de actuar. Yo tengo la culpa por baboso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Ay... ¿Qué pasó? Que Martínez está furioso, porque... Yo, a mí se me ocurrió prestarle mi celular a Gabriela para que transmitiera un partido de fútbol, ella. Ajá. Con los argumentos de que la gente de por ahí es muy pobre, que no tenía televisión, pues me convenció, se lo presté, se me hizo fácil para que mencionara a Martínez un par de veces, sí. Me acaba de hablar Martínez, que le hablaron de RTC, que, 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 que era eso, que... Parecía que le estaba auspiciando la transmisión de tantas veces que lo mencionó Gabriela. ¿Gabriela hizo eso? Sí. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Pues... Ella lo hizo por culpa mía, realmente, porque no debí prestarle el teléfono. Yo no me digas... Martínez está vuelto loco. Furioso, furioso. A ver si no perdemos la campaña por esta tarde. Mano, ahora tenemos que... que enfrentar lo de la serie con Eugenio, ¿no? Ahí me echas una mano que estoy cansadísima. Tú, no, no te preocupes. Ah, ok. Qué bueno que vas a ser ingeniero mecánico, mi vida. Bueno, por lo menos así ya no vamos a tener problemas con los coches. Tú nunca tuviste problemas con tu coche, mami. Genial. Paulita, ¿le das esto a Etelvina? Que lo meta al hielo, por favor. Aunque ya viene frío, pero pues... que igual se calienta. Etel, ¿podrías poner esto? ¿Podrías poner esto en hielo? ¿Qué es esto? Hola, mamá. ¿Qué está frío? Uh, champán. Hola. Hola. Hola, Eugenio. ¿Qué vale, Pau? Hola. ¿Cómo estás, mi amor? Siéntense, siéntense. ¿Qué tal, Isabel? Hola, Isabel. Oye, sube por tu hermana para que baje, ¿no? No, yo no. Ahí está. Ah, ya está aquí. Ya. Hola, mi cielo. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo está, mi reina? Sí, muy bien. Bueno, le voy a preguntar a Etelvina a ver qué hizo de cenar. ¿Qué somos? ¿Tres? ¿Tres? ¿Seis? A ver si puso... Oye, ¿y por qué no brindamos de una vez, eh? Sí, no, ven. Vamos a brindar por el nuevo ingeniero mecánico. Vénganse, ingenio. A ver. Está bien fría, ¿eh? Sí, ya veo. Y de la que nos gusta. Ay, gracias, eh. Qué padre, qué buena idea. Vamos a brindar. Papá, yo creo que mejor no abras la botella, ¿eh? ¿Por qué, hijo? ¿Quieres que brindemos después de cenar? Pues, tal vez. Tal vez estaría bien. Aunque yo, la verdad, creo que no les van a quedar muchas ganas de brindar, ¿eh? ¿Por qué, hijo? ¿Qué pasa? Ya, ya, Pau. Ya, ya, perdón, perdón, pero es que no aguanto más. Mira, yo en realidad no quería, no quería celebrar lo de la prepa, fue un pretexto, nada más tengo que hablar con ustedes. Bueno, Pau y yo vamos a tener un hijo. ¿Sí? Sí. ¿Qué estás haciendo? Pau está embarazada. ¿Por qué van a tener un hijo? Sí, está embarazada. ¿Pero cómo se les ocurre? ¿Pero cómo que cómo se les ocurre? ¿Qué nos ocurre? ¿No es que estemos locos, papá? Pues así se dieron las cosas y ya. Ya. Perdón, déjenos hablar. Mira, yo amo a Paula y ella me ama a mí. Ya pensamos todas las soluciones posibles, le dimos vueltas al asunto y llegamos a una solución. Hemos decidido que vamos a tener al bebé y nos vamos a casar. Pero tú sabes lo que estás diciendo, Eugenio. Sí, sí, sé lo que estoy diciendo, papá. Mi vida, son muy jóvenes, se van a echar a perder la vida. Claro, naturalmente. Mira, Eugenio, vamos al estudio, por favor. Es que no está ni siquiera consideración. Eugenio, ven conmigo, vamos a hablar al estudio. Lo que sea lo podemos hablar aquí. No, no, no. ¿No somos una familia civilizada? Ven acá. ¿No podemos hablar? Ven acá. Por favor. ¿Qué?